Como cada año hemos venido reseñando en Versión Beta, la revista Technology Review del MIT hace un listado de las 50 empresas más innovadoras que combinan la innovación con un modelo de negocio bien efectivo. Sebastián, pero hay que recordar aquí en Versión Beta le hemos hablado muchísimo del MIT y obviamente también de la publicación que tiene el MIT para dar a conocer su trabajo, pero recordemos un poquito qué es la MIT Technology Review. El MIT Technology Review es una revista que sale desde 1899 sobre tecnología, es la más antigua del mundo de hecho, y la autoridad global en el futuro de la tecnología en Internet, telecomunicaciones, energía, informática, materiales, biomedicina y negocios. Es una revista publicada por el Technology Review Incorporated y es una compañía independiente de medios de comunicación propiedad del Instituto de Tecnología de Massachusetts. De ahí es de donde sale el MIT, o sea las siglas, o el MIT. Sebastián, es importante además recordar que esta publicación tiene muchísimas cosas. En la página web usted puede consultar muchas de las cosas que pasan dentro del MIT, porque a veces una de las que más se conoce y que la gente cree que es lo único que hace el MIT, es un top precisamente en el que cuentan cosas como las empresas más importantes o los grandes hallazgos del año. Precisamente es un top 50 que vamos a repasar para analizar algunas de las empresas y compañías brillantes que tienen una fórmula muy importante. Primero son innovadoras, pero más allá de eso son rentables y se dice muy fácil, pero hoy en día lograr esa combinación es bien difícil. Así como para hacer un primer análisis, ¿cuáles serían para dos las empresas que deberían estar en las primeras del top? A ver, uno siempre pensaría, Sebas, en este caso, en Google, por ejemplo, Facebook, Intel, no sé, ¿qué más? Pues no sé, hay que hacer primero el repaso. Vamos a ver algunas para ver qué tan acertadas están si Intel, si Microsoft, si Facebook, si Google, son aquellas que están dentro de la lista de las primeras 50 empresas. Comencemos a hacer un repaso. Primero, por Amazon, que es una compañía que está valorada en este momento en 305 mil millones de euros. Este año se destaca por el éxito de su asistente de voz, Alexa, y el creciente número de dispositivos que alimenta, que son Amazon Echo, Echo Dot y Tap, que con solo la voz, Alexa, por ejemplo, facilita las búsquedas web, la reproducción de música y los ajustes como iluminación y el termoestato. Claro, hay otra línea de negocio que es muy exitosa, que es innovación de ellos, que se llama Amazon Web Services, que es una operación de computación en la nube que también merece un reconocimiento por ser líder industrial y una división que tiene el crecimiento más rápido dentro de su unidad de negocio o dentro de la compañía. Una cosa muy interesante, Sebas, y es que definitivamente esa idea de que Amazon era una empresa para vender libros por Internet ya quedó en el pasado. Nos hemos dado cuenta que esta gran empresa tiene muchísimos servidores y está respaldando muchas de las otras cosas que vienen pasando por Internet, tanto que está en esta lista de las 50 empresas más importantes en el mundo de la tecnología. La segunda nos obliga a irnos hasta China. En el año 1999 se creó un buscador que ha venido siendo, gracias a lo que tiene que ver con la industria tecnológica, un avance bien importante. En este caso, Baidu le permite a usted no solo hacer búsquedas como las que ya tenemos en Google, que nos permiten encontrar imágenes, nos permiten encontrar lugares, incluso la información que necesitamos en el día a día, sino que, como ya les decía, la normativa china le permite dar resultados de canciones en MP3, de canciones en WAF, incluso usted podría descargar películas completas que estén alojadas en servidores chinos gracias a este sistema. Su valoración en este momento es de más de 500 mil millones de euros y al margen de su negocio principal, ellos tienen una lista extensísima de otros negocios que van aportando ingresos a la compañía. Uno de los más plausibles en este momento es el del reconocimiento de voz y las interfaces de conversación. Ellos realizan investigaciones tal como lo hacen Facebook y Google alrededor del tema de inteligencia artificial y en parte es para mejorar los productos y los servicios y competir con otros rivales. Ellos también están persiguiendo de una manera muy agresiva el mercado de los carros autónomos y recientemente establecieron un equipo en Silicon Valley en Estados Unidos para poder dirigir la investigación y la ingeniería de la visión de máquinas, de la robótica, los sensores y algunas líneas de negocio asociadas. Uno podría decir en resumen que es el Google chino. Claro que no se queda solamente en ser un buscador porque como les contaba, Sebas es esta gran empresa obviamente para su público chino y sabiendo también cómo son las reglas del mercado en este país, pues Sebas le apuestan muchísimo a la robótica, a los autos y a la inteligencia artificial. Para la tercera tengo una pregunta, ¿cuánto estarías dispuesta a pagar para que detectaran de una manera temprana antes de manifestarse cualquier enfermedad asociada con el cáncer? Uy, esa pregunta es... O sea, de manera temprana, no es que ya estés débil, no es que ya haya que tener un tratamiento muy agresivo, sino que supongamos un ejemplo en un caso hipotético, cinco años antes de manifestarse el cáncer te lo detectaran y pudieras tener un tratamiento no tan agresivo como con quimio o radioterapias. Pues obviamente Sebastián uno estaría dispuesto a pagar mucho por eso, pero lo ideal sería que esas tecnologías se pudieran volver masivas y pudieran llegar a todas las EPS del mundo que esperamos algún día funcionen bien. Hay una compañía que dice que por mil dólares y una muestra de ADN podría tener un diagnóstico temprano de algunas enfermedades asociadas con el cáncer. Precisamente está en la tercera posición de este top 50 que lanza el MIT y es Illumina, que es una empresa valorada en este momento en 18 mil millones de euros, la mayor empresa de secuenciación de ADN que espera que su tecnología sirva también para el diagnóstico de enfermedades. Se formó una nueva empresa este año para desarrollar los análisis que ya te estaba comentando que por mil dólares o menos detectaría muchos tipos de cáncer antes de manifestar algún tipo de síntomas, aumentando notablemente las probabilidades de sobrevivir. El concepto es el de biopsia líquida que emplea las máquinas de secuenciación para rastrear la sangre del paciente en busca de los fragmentos de ADN que podrían ser las que liberen las células cancerígenas. Es una empresa relativamente joven, apenas en 1998 vio la luz, pero imagínese si con tan poco tiempo ya ha revolucionado el mundo de la investigación, el estudio y el análisis del ADN, lo que va a pasar en los siguientes años va a ir tal vez muchísimo más allá de poder diagnosticar enfermedades como el cáncer. Hay otra compañía que tiene en este momento un valor alrededor de 25.300 millones de euros y que ya hemos hablado infinidad de veces de ella en versión beta. Se dedica principalmente a lo que tiene que ver con la construcción de vehículos eléctricos o por lo menos, por eso la conocemos, pero también tiene otras líneas de negocio que le da mucha fortaleza dentro del mercado. Les estamos hablando de Tesla Motors, en este momento están desarrollando la tecnología Autopilot que se destaca por ser la que integra datos procedentes de cámaras, radares, sensores ultrasonicos y GPS para ayudar a los conductores en la carretera a evitar colisiones y asistirlos en las maniobras de parqueo. Su carro, más barato hasta la fecha, cuesta 103 millones de pesos colombianos aproximadamente y es el modelo 3, pero hay algunos otros vehículos de la gama de lujo que son verdaderamente increíbles. Hay que recordar que son vehículos alimentados por corriente eléctrica, es decir, guardan en su batería energía y así pueden irse desplazando. Hay una cosa bellísima con Tesla, Sebastián, y es que seguramente nuestro querido Nicolás Tesla estaría orgulloso que hayan seguido llevando muy bien su nombre y sobre todo que estén pensando en unas tecnologías que puedan alimentarse de formas más amigables con el planeta. Una empresa que si las demás empresas automotrices se descuidan puede ganarse la batalla en los próximos años. La quinta empresa reconocida es Akion Energy, ya que estamos hablando de baterías con Tesla, pues esta sigue la misma línea de negocio. Inventadas por el profesor de la Universidad de Cambridge Mellon, Jay Wittrack, las baterías están hechas de materiales no tóxicos que pueden proporcionar almacenamiento a largo plazo para energía solar, eólica y otras fuentes intermitentes a un bajo costo. Estas baterías la han convertido en una exitosa startup dentro de una industria notoriamente dura y competida por empresas muy grandes. Pero todos le apostamos y le damos fuerza porque si una empresa como Akion Energy logra definitivamente inventarse estas baterías que puedan ayudarnos a tener otro tipo de energías renovables, amigables con el medio ambiente y que además sean de uso común, será un gran éxito para toda la humanidad. Y hagamos un repaso mucho más rápido a las compañías que siguen para saber si Facebook, Google o algunas de las que ya estabas mencionando están de ahí para abajo. La sexta es Mobile de Israel, que está en el sector de computación y comunicaciones, que es una de las compañías con mayor experticia en vehículos autónomos y también está por ahí la gente de Alphabet mucho más abajo. Está más o menos en el puesto 8 antecedida por 23andMeat, que es una estadounidense en el sector de biotecnología, que se han concentrado en la recopilación del ADN secuenciado de más de un millón de clientes para unir fuerzas con varios centros médicos y también con los respectivos profesionales del área para que sus clientes compartan sus datos y de esa manera se puedan hacer unos estudios mucho más detallados, algo así como estudios a partir del conocimiento colectivo. Y sobre todo, Sebastián, buscar que el mundo de la medicina se renueve también gracias a la tecnología y que las personas puedan utilizar sus dispositivos móviles para tener también aquí un respaldo médico y que con solamente mandar una foto, contar cuáles son sus síntomas, usted pueda tener una buena atención gracias al desarrollo de empresas como esta. Ahora sí, octava, tenemos a Alphabet, que es la compañía matriz de Google. Ahí es donde vamos a encontrar algunos proyectos, no solo que tienen que ver con buscadores, chats y el sistema de correo electrónico, sino también algunas otras empresas asociadas que tienen que ver o que están muy cercanas al asunto de tecnología, de inteligencia artificial y de algunos otros tipos de automatización que estaríamos viendo en próximos días dentro de los principales mercados del planeta. En el noveno puesto vamos a ver a Spark Therapeutics, que está en el sector de la biotecnología de Estados Unidos. Vale en este momento 289 millones de euros y está girando en torno al desarrollo de tratamientos de una sola dosis contra enfermedades genéticas para cambiar la vida de los enfermos. Se trata de un nuevo modelo totalmente distinto de los tratamientos personalizados y precisos. Muchos carros autónomos, Sebastián, y mucho tema de biotecnología. Eso nos puede ir dando pistas también de hacia dónde se moverá la humanidad y cuáles van a ser esos temas más importantes, no solo para nosotros, sino también para las empresas y su economía. Y hay una compañía que probablemente usted tenga algún dispositivo dentro del bolsillo y sin darse cuenta es de las más innovadoras del planeta. Les estamos hablando de Huawei, que es una empresa china, está en el mundo de la computación y las comunicaciones y lleva más de una década vendiendo teléfonos móviles y todo lo que tiene que ver con la línea de teléfonos inteligentes. Desde el 2009 están haciendo sus desarrollos, pero ha luchado durante un largo tiempo para hacerse un hueco dentro del mercado de los gama alta y en Estados Unidos, que es uno de los mercados más importantes del planeta. La variedad de dispositivos de esta compañía la ayudó a aumentar los envíos de smartphone en un 58% y convertirse en el tercer proveedor de smartphones a nivel mundial. De todas las que yo dije, Sebastián, por allá, muy abajo están los señores de Google, Facebook está en el puesto 15, Microsoft en el número 26, Intel ni siquiera está, los Nintendo mucho menos. Y aunque este cuento de los listados se va siempre, es un poco amañado, dicen algunos para los intereses, pues nos pueden dar pistas de hacia dónde vamos y qué será lo más importante en el mundo de la actualidad y la tecnología que le contamos siempre aquí en Versión Beta. Bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde la innovación combina con todo, veremos. Un trotamundo del emprendimiento está con nosotros en estudio. Una marca de zapatos que lleva cultura colombiana a todas partes, incluso a los pies de Cristina. Una campaña publicitaria, pantas, mal. Y como siempre, hacemos un repaso a toda la actualidad tecnológica de lunes a viernes a las 8 de la noche aquí en Canal UNE con esto que se llama Versión Beta. ¿Qué estaba haciendo usted a los 23 años y qué cree usted que puede tener en sus pies recorrido y en su cabeza un chico de 23 años? François nos va a contar qué ha hecho él después de esta pausa. Cris, devolvámonos en el tiempo. 23 años. En ese momento, ¿qué estabas pasando por tu vida? ¿Estabas llorando al lado de María Magdalena o estabas al lado de algunos de los faraones? ¿O estabas al lado de Baco? ¿Qué estaba sucediendo por ese momento en tu vida? No, se pasaban muchas cosas en mi vida, pero no estaba tan lejos. Yo creo que había ido a muchos municipios de Antioquia, San Andrés, a la Amazonas, a la Guajira, pero no nada más. Por el momento, nada más. Le voy a mostrar un invitado que ha viajado por gran parte del planeta a sus 23, ya llegando a los 24 años. Él se llama François Goubert, es del Startup Weekend Club Produrter y viene a acompañarnos a Versión Beta. Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Estás en tu casa? Ya no meto por acá esta mesa. François, siéntate, estás en tu casa ahí contando. Gracias. Primero, ¿cómo es eso de ser un amante de los viajes, pero además de los Startup Weekend? Bueno, dale, pues, primero, como para, si no conocen un Startup Weekend, no sé si ustedes saben lo que es un Startup Weekend. Sí, aquí hemos tenido en Versión Beta varias veces, algunos amigos que nos han contado sobre eso. Eso, pues, como una fin de semana y como la meta es como crear con personas que no conocen, como proyectos de startups, de empresa. La cosa es que yo hice un Startup Weekend por la primera vez en 2012 en Luxemburgo y me gustó mucho el concepto. Y después de muchos años me fui a estudiar en Medellín para un año en la Universidad de la FIT como hacer un intercambio. Y en este momento estaba buscando como otra manera como de, no sé, como la próxima etapa, vamos a decir, que voy a hacer cuando voy a regresar a Francia. Estaba haciendo muchas cosas acá en Colombia, empecé a viajar, a viajar en moto también, y empecé a pensar que sí, tengo que seguir viajando. Es algo que me apasiona, que me aficiona. Y, pero quería como viajar de una manera, no quería solo viajar por viajar. Y tenía otra pasión, que era el emprendimiento y los startups. Y, pues, pensé, ah, hay una, hay como una red internacional que se llama Startup Weekend, porque no usarla y viajar de Startup Weekend en Startup Weekend, en el, o sea, en todas partes del mundo. Contacté Startup Weekend y me dijeron, ay, qué buena idea, pues, hazlo de una, hágale pues. ¿Y qué es lo que le ves de interesante a los Startup Weekend para que sean como ese motor que está jalonando todos los viajes alrededor de diferentes ciudades? Bueno, es que, si entiendo bien su pregunta, bueno, primero es, la meta de Startup Weekend no es como hacer viajar personas. No, solo es como desarrollar comunidades localmente. Lo que hice es, o sea, yo soy como el único que hizo como un proyecto de Startup Weekend World Tour. No existo eso, es que yo creí este proyecto de From Scratch, como empecé a trabajar sobre algo que no existía. Había personas que lo hicieron, pero muy, de manera muy informal, que lo hicieron sin un website, que lo hicieron sin una, una visión, que lo hicieron para puro placer también. Pero sin como meta, como digamos, de redes sociales y todo eso. Y yo quería como crear una comunidad alrededor como del viaje y del emprendimiento a través de los Startup Weekend. Y pues es muy interesante, fue muy interesante, de verdad. Hice como 15 Startup Weekends en 12 países del mundo. Y era muy interesante como de tener esta ventana del emprendimiento para experimentar culturales. François, ¿qué aprendiste en esas diferencias, digamos, de hacer un mismo evento o un evento con una misma estructura, pero en varios países distintos? Bueno, pues, ¿qué aprendiste? Muchas cosas, la verdad. Si tengo que como decir como tres cosas, bueno, puedo pensar como... Aprendí primero como a construir un proyecto, que sea un startup, que sea una organización sin meta lucrativa. Ánimo de lucro, sí. Que sea cualquier proyecto, hay como etapas. Y eso aprendí mucho a ser como pragmático y a ir adelante con un proyecto y desarrollarle como de buena manera. Con la metodología de Startup Weekend. Segundo, aprendí a propósito del mundo en el que vivimos y a propósito de la gente del mundo. Viajé en 25 países. Usé la economía colaborativa, pues usé mucho couchsurfing y me quedé de manera informal con familias. En Turquía, en Irán, en India, en Estados Unidos, en México. En la parte de Centroamérica. Me quedé con familia, pues tenía como esta suerte que tuve, o sea, yo provoqué esta suerte de como ponerme en la cultura con familias o con gente del país. Y eso aprendí mucho sobre la gente, de todas maneras. Y la tercera cosa, aprendí mucho a propósito de yo, de mí. Y aprendí que, bueno, aquí estamos en un plató de televisión, pero aprendí que a veces no hay que escuchar mucho los medios. Y lo que dicen, bueno, si siempre te quedas con los medios, tú vas a pensar que el mundo es un lugar muy peligroso. Pero la cosa es que no. El mundo, o sea, peligro es por todas partes. Y el mundo es mucho más que dicen los medios. Hay que ir a experimentarlo. Y ya, es lo que aprendí también. François, me imagino que dentro de todos los Startup Weekend viste algunas ideas que son increíbles, que son muy buenas. ¿Cuáles son esas mejores ideas que pudiste ver en todos los países que visitaste? Bueno, en este viaje, es que hay muchas, la verdad, pero bueno, voy a contarle la idea de un equipo con el que trabajé en Stockholm. Porque esta idea era muy chistosa, digamos, pues es apropiado. Es que en Stockholm encontré un equipo, The A-Team, como la buena equipa. Con seis muchachos de seis nacionalidades diferentes y con, como se dice, con skills, con competencias, todas diferentes. Y lo que hemos hecho es que empezó con el problema de los baños. O sea, cuando te vas a un baño, a veces es como ocupado. Te vas a un baño público, es ocupado. Te vas a un baño de tu empresa, está ocupado. Eso es un problema. Y pues hemos empezado a pensar en esto. Y la cosa es que hemos creído un pequeño hardware, como una pequeña cosa que se pone sobre la puerta y con un wire, con un link, con un fil, como así. Está como vinculado a la cosa que se cierra de la puerta. Sí. Y adentro de esto hay un sensor. Pues cuando te vas al baño y que se cierra la puerta, toca el sensor que manda la información a este hardware, que la manda a un sitio web y que dice si el baño está ocupado o no está ocupado. Y con eso hemos desarrollado la parte software del cloud, del website y la parte hardware de la cosa sobre la puerta. Y con eso podíamos tener información sobre cuántas personas fueron al baño, cuánto tiempo pasaron el baño por promedio. Y lo más maravilloso es que lo probemos, es que hemos construido como cuatro de estas pequeñas cosas y hemos equipado todos los baños del edificio. Y había solo cuatro baños para 60 personas. Pues había realmente problemas de ocupación y todo. Pues el domingo tuvimos como la presentación con el website y había como personas en los baños que entraron y que salieron. Pues podríamos como ver ocupado, descupado. Pues era muy, muy chistoso ver eso. Y bueno, solo era como un equipo maravilloso. Era como también un proyecto bastante difícil a desarrollar, pero era muy chistoso como esta idea. Renzo, aquí en Versión Bete hemos hablado mucho del emprendimiento y de los emprendedores. Y a veces no es fácil. Hay ideas que surgen, que parecen muy novedosas, pero que se terminan cayendo rápidamente. ¿Qué has visto tú? ¿Qué se necesita? Un poco que has logrado tener también una panorámica más internacional para que una idea pueda ser exitosa. Bueno, sí, en efecto, emprender es algo muy difícil. Para ser exitoso no creo que haya como una receta. Solo creo que es mucha pasión. Mucha pasión. Hay que, o sea, si uno va a decirse, yo voy a crear mi empresa y va a ponerse con una idea y un equipo que no le gusta mucho o que se dice, ay, no me aficiona mucho. No, nunca va a funcionar. O sea, hay que creer realmente en su proyecto. Hay que encontrar una afición. Y quizás, no sé, si usted es aficionado de mucha de bicicleta y que quieren crear su empresa, hazlo en el mundo de la bicicleta entonces, porque tiene una pasión acá. Y la pasión va a transformarse en como trabajo. Y un trabajo duro, porque hay que ser también, cada día hay que trabajar, aunque no hay frutas, aunque no hay resultados, aunque no hay dinero, si su meta es lucrativa. Es mucha frustración a veces. Yo tenía una startup en los años 2012 y hemos fallado después de un año. Y por varias razones. Éramos muy jóvenes, éramos muy jóvenes. No estábamos como en los mismos lugares, uno en París, uno en San Francisco, uno en Luxemburgo. Y también estábamos haciendo otras cosas al mismo tiempo. Y no, si tú te vas como a emprender, tienes que emprender. Tienes que hacerlo al 100%. O sea, hay maneras de como quizás tener un trabajo de mitad, pero hay que ser como aficionado con su proyecto, creo. François, ¿y qué estás haciendo por estos días en Medellín? Ya sabemos que llevas varios días acá. ¿En qué proyecto estás metido por estos días? Sí, pues cuando me propusieron la invitación, estaba haciendo asesoría, como acá en Medellín, en espacios de co-working, co-working space. Con, por ejemplo, el nodo co-working, trabajé con el nodo co-working, trabajé con WordCamp en Laureles. Y trabajé con un nuevo co-working space súper chido que se llama el Grand Closet, que es un espacio de moda. Y trabajé como de manera gratuito con ellos, pues a dar asesoría a los emprendedores de allá. Es que con esta experiencia, de verdad, como 10 meses viajando, haciendo proyectos de startups, yo vi en este viaje, yo vi 155 pitches, presentaciones. Pues yo vi 155 potenciales startups. Yo trabajé con gente que vinieron como de 24 diferentes países. Trabajé en 15 proyectos diferentes, en IoT, en medio ambiente, en cosas de websites, cosas muy distintas. Y pienso que lo que tengo ya en mi cabeza a los 25 años, ya es la primera vez en mi vida que siento que profesionalmente tengo una competencia que está madura, casi. O sea, me falta como más, pero con esta experiencia tengo algo que puedo compartir de buena manera y que puede tener impacto. Por eso que en Medellín hice eso, pero me voy a regresar a Francia en tres días, cuatro días ya. Ahí estabas señalando tu computador, François, precisamente porque nos contabas ahorita que los stickers que vas poniendo sobre él son una especie de recuerdo de lo que has pasado. Contanos un poquito qué tenés ahí. Sí, bueno, eso es como, sí, son como un poco todos los Startup Weekend que hice. Por ejemplo, eso es mi primero en Luxemburgo en 2012. Acá el de Nantes, en mi ciudad, fue el primer de este viaje hace 10 meses. Entonces, por acá hay uno de Irán, que es bastante correcto. Este es de Stockholm, del proyecto que le dije. Esto fue el regalo de John Biddle, el presidente de Startup Weekend, la persona que me ayudó a crear este proyecto. Y bueno, sí, mi compu es viejo, pero fue parte integral del viaje. Y de aquí, ¿para dónde sigues? O sea, ¿hay otros Startup Weekend que también tengas pensado que estén próximos a llegar o qué es lo que sigue a continuación? Bueno, pues a mí me encantan los Startup Weekends, la verdad. Pero Startup Weekends no como, van a darte las bases. Después tienes que pasar a otra etapa. No puedes quedarte toda tu vida con Startup Weekend, solo si trabajas con Startup Weekends. Eso no hay problema. Pero para mí no, la próxima etapa ya es bastante clara. Es que hace unos meses que estoy pensando en montar mi organización, de crear mi organización, pues ya de emprender a mi torno. Y voy a regresar a Francia y voy a empezar a trabajar sobre mi proyecto de empresa, de organización. Y yo quiero como perseguir esta visión de Startup Weekend World Tour. Y yo quiero como permitir a otras personas de viajar haciendo también eventos de Startup de emprendimiento. Porque yo estoy convencido que viajar ayuda a ser como un mejor emprendedor. Pues pienso que quizás viajar es una clave de educarse al emprendimiento. Y es lo que quiero probar con este proyecto que voy a, espero, que voy a lograr en Francia. François, pues esperamos darnos cuenta por aquí en Medellín también de tu proyecto en Francia. Y te deseamos mucho éxito. Sí, se verá bien chévere. Pueden ser como los primeros clientes quizás que se van a viajar. Claro que sí, nos invitas. Mil gracias por acompañarnos en Medellín. No, muchas gracias a ustedes. Es como un placer, un placer. Y nosotros los invitamos a que se queden en nuestro programa. Porque luego de este corte les contamos algunas historias que hay detrás del Metro de Madrid. Si usted no lo sabía, detrás de las paredes de algunas estaciones se dice que hay restos humanos. Detrás de otras hay fantasmas. Incluso dicen que hay almas que merodean por ahí. ¿Y qué sucedería si en algún momento pasa un tren que usted no puede ver? Eso viene en nuestra actividad viral luego de este corte aquí en Versión Venta. Cristina, para esto que voy a contar me toca cargarte para que se vean tus zapatos. Pero me va, venga, por acá. La gracias. Yo la cargo para que se vean. Sí, me voy a tocar la una, a las dos. Ya, a las tres. Cuénteme pues de los zapatos. Sebas, mira, son unos zapatos bellísimos. Sí. Que no solamente son unos zapatos, sino que están llenos de historias y que llevan un montón de historias a muchos lugares del mundo. Estos, por ejemplo, están inspirados en las zonas bananeras de nuestro Urabá. Muchísimas personas, muchos artesanos hacen parte de Shoe, que hacen unos zapatos tan bellos como estos míos. Nosotros somos una compañía con una filosofía de trabajo de codiseño y de colaboración. Y siempre estamos tratando de conseguir esos talentos locales para llevarlos a un producto y mostrarlos alrededor del mundo. Un zapato como Shoe sea realmente hecho por manos colaboradoras e industrias colaboradoras. Hablamos de colaboraciones desde el insumo, desde la mano de obra, desde la parte creativa, de todo ese rol. ¿Qué es el producto Shoe como tal? El primer paso para la elaboración del calzado es el trabajo con una horma. Esa horma es una reproducción de un pie y fue elaborado y diseñado para que nos sirviera para un mercado unisex. O sea, con las medidas y las dimensiones aptas para que fueran para hombre y para mujer. Una parte es que se compra en el mercado, el material de alta calidad, pues de alta densidad que llaman. Otra parte es reciclado, formas viejas que compran, se limpian y luego se recupera, puede ser un proceso de molido, todo eso. Vuelve y se toma el material. El primer proceso es el de inyectado. O sea, que el material que se recupera, se funde. Una máquina que trae una temperatura muy elevada, entonces el material se funde y se inyecta en unos moldes. Que ya están diseñados para, de acuerdo a la horma que se va a fabricar, cada horma, cada tipo de horma tiene un molde diferente. A partir de una suela o de una foto de un zapato, hay un señor que se dedica exclusivamente a fabricar hormas de acuerdo a esas, a una explicación que un cliente le dé, le dé, le dé cierto. Las hormas son distintas para cada tipo de zapato, hay una horma específica. Si es una horma de hombres, si es una horma de damas, si es una horma de niños. Es como una especie de torno. Va copiando, en base a ese modelo físico de patrón, va copiando una horma. Y hay otra máquina que es más moderna, que ya no trabaja con un modelo físico, sino que trabaja con un programa. Ya un programa establecido, que ya nosotros manejamos, pues que copiamos la horma, pero todo ya no es un modelo físico, sino un modelo digital o virtual. Si es una persona encargada de pulir la horma, de acuerdo a la punta, la parte de atrás, de quitar el sobrante de la horma que le queda y la pule, para que la horma ya quede finalmente terminada. Yo calcularía que un día normal de trabajo podrían ser 150 o 200 pares diarios, una jornada laboral. Tenemos también a Silicaucho, que es el proceso de la parte de la suela. Las suelas como tal tienen infinidad de diseños, pero en este caso como tal hemos trabajado mucho en la parte de flexibilidad, de confort, del insumo del caucho como tal, que es 100% caucho, y de las propiedades de que sea un calzado liviano. Como empezamos todo el proceso de fabricación de una suela, buscamos las mejores materias primas. En estos momentos podemos ver que hay caucho natural, caucho sintético y hay varios productos para la fabricación. El caucho natural es este caucho que es de plantaciones nacionales. Los cauchos sintéticos que sí son importados, que son la mayor parte, son derivados del petróleo. De aquí llevamos a dosificado, que es formular, es separar todos los productos en una fórmula, es ubicarlos en una canastica para ya llevarlos al molino y mezclarlos. Después de mezclar tenemos acá el caucho crudo, el compañero se encarga de pesar para cada tipo de suela y para cada talla y para cada referencia. Ya se pasa para acá, para las prensas, que es donde empieza el vulcanizado. Por ejemplo, este tipo de formulaciones está libre de unos compuestos para poder extortar. Tú sabes, un 39 no pesa lo mismo que un 40, un 41 no pesa lo mismo que un 42. Lo que hacemos acá, este tiene ya el peso y él lo distribuye en el molde. Para poderlo meter a la prensa, el molde en estos momentos está a 160 grados. Lo vamos a meter en la prensa, le vamos a aplicar 2.000 libras de presión y 5 minutos de tiempo. Después de ya tener las suelas vulcanizadas, se pasa pulido. Este es el refilado para quitarles todo el excedente. Toda esta rebaba, esta es una suela de calles, es muy cómoda para usted caminar. Y la volteamos por el otro lado. Todo esto, además de que forma como unas burbujas de aire que dan comodidad, también nos sirven para economizar material. ¿Qué propiedades buscamos? Una buena resistencia a la abrasión, que es al desgaste. Una buena flexión para al caminar que sea más cómodo. Un zapato de fútbol, por ejemplo, el guayo, es una dureza muy alta. Mientras que un zapato de calle es una dureza más suave para la comodidad. Luego viene la parte de la búsqueda de esos insumos locales o esos insumos netamente colombianos, porque es una de las pretensiones que el zapato esté libre de productos importados. O sea, es una de nuestras filosofías, conservar el mercado local en insumos y en mano de obra. Tenemos a Giorgio Sport, que es nuestro manufacturero, el cual ha trabajado duramente con la selección de su personal y tiene dentro de su compañía cabezas madres de familia, personas que han estado en un desarrollo de superación y como tal personas que han crecido dentro de Giorgio Sport en su profesión. O sea, que arrancaron de pronto haciendo unas labores más manuales y ahorita como tal con sus estudios y con el apoyo y con todo ha generado eso. Eso es algo que nos gusta mucho en Shun. O sea, esa mejora de infraestructura, no solamente a nivel de maquinaria, tecnología, de procesos, sino también del apoyo a la gente y de sacar adelante la parte social. Pero además esta empresa tiene unas condiciones que esta empresa no paga salarios mínimos. El término salario mínimo no existe en Giorgio Sport. Una razón fundamental, porque al final del ejercicio, el día que tenga que despedirme de esta vida seguramente, yo sé que en el cajón no van a caber ni las hormas ni las máquinas. Simplemente yo pienso que cuando es más empresa, uno tiene que tener una función social importante. Equilandes es un proceso, digamos que un capítulo de esta gran película. Tenemos una referencia que se llama Eco-Friendly, que está elaborada con 50% de PET y 50% de residuos de textiles industriales. Nosotros somos pioneros en Colombia, somos los únicos que hacemos tela a partir de dos fibras recicladas. Hacemos una tela 100% reciclada, 50% de botellas plásticas PET post-consumo, las botellas de gaseosa. Y cogemos el retal de la confección, los sobrantes de la confección, lo que queda en las mesas de corte cuando hacen camisetas o confección, se abran unos pedazos, unos retazos, los clasificamos por color, que es lo bonito. Los clasificamos por color y eso es lo que le da el color a nuestra fibra y a nuestras telas finalmente. Cogemos ese color y lo juntamos con una fibra que es blanca, que es de la botella y es una fibra blanca. Y lo pasamos por un proceso de limpieza y apertura dentro de las máquinas y luego pasa a lo que se llama las cardas, que es donde se estira la fibra para luego sacar los tambores, que es lo que después llevamos a la hiladora y sacamos ya el hilo. Con el hilo ya se va a una empresa, a la otra empresa de nosotros, que es una tejeduría, y los telares son telares de tejido plano. Tenemos 12 colores estándares y de esos 12 colores nosotros podemos dar más de 120 colores en la mezcla de los colores. Esta es la tela que inicialmente ha utilizado Shoe, pero no sería la única, podría tener muchísimas otras telas, muchos otros colores como lo pueden observar. Pero esta es la que ellos decidieron para su empaque, que es un empaque súper bonito y muy con la tendencia actual del uso de no plástico. Nos reinventamos, entonces lo bonito y la innovación es que coger unas máquinas que eran para otro uso, para hilar una fibra natural, como es el algodón, pareja, sin esos recortes, y coger esas mismas máquinas que utilizaron eso y adaptarlas para que utilizaran dos materiales de desperdicio, donde hay que jugar con todo lo que es un desperdicio, eso es lo bonito. Entonces digamos que con Shoe hacemos la llave perfecta. La marca lleva hace dos años, se instaura en el 2014 con la Talent Conference, y llevamos dos años y ha sido muy sorpresivo el impacto. Shoe es una marca muy especial porque lleva su producto alrededor del mundo contando historias. Por ejemplo aquí en mis manos tengo la referencia Urabá, este producto es 100% colombiano, todos los recursos y el talento es 100% colombiano, y está hablando de toda la parte de la producción bananera de Colombia, de toda la parte del Urabá. Todos los diseñadores generalmente se basaron en esa biodiversidad, en el trabajo de lo hecho a mano, en experiencias personales que hubieran tenido, entonces la colección en ese momento cuenta con unos básicos que están elaborados en telas de algodón, y digamos que los que se roban el show o los que tienen todo ese cuento, esa historia por contar de Colombia, los elaboraron diseñadores que fueron seleccionados de toda Colombia. Tenemos diseñadores de pasto, tenemos diseñadores en Bogotá, también tenemos poetas aquí en Medellín, etc. Pero todos con esa particularidad de ese alto color, esa historia por contar, este por ejemplo es la referencia Andes, está elaborada por la abstracción que hizo el diseñador de la parte de las montañas, y digamos que también tiene ese trasfondo decolorido de algunos textiles, o algunos tejidos hechos a manos con la parte precolombina. Nosotros lo que hacemos es sacar un zapato que nos habla sobre el café y mostrarle al mundo, hey, esto es Colombia, esto es calidad, esto es el café, esto es nuestra historia, es mucho más de lo que usted está acostumbrado a escuchar de lo que es Colombia. Y también desestigmatizar en el propio Colombia que nosotros no podemos tener un producto de excelente calidad y un tipo de exportación como lo es nuestro extenso. Nuestra imagen del día viene de arroba Alex Steinman, es de una señora que fotografió el metro de Nueva York y que parece que imprimió como 15 hojas de Facebook para leer diversos comentarios. Si usted no tiene celular, pues la gran opción que puede tener es coger un sitio o coger una de esas publicaciones políticas de este país que tienen infinidad de comentarios, imprímalos y se va leyendo en su sistema de transporte articulado cercano, en el metro, en los buses, en los taxis, en donde necesite, y de esa manera puede entretenerse. Hoy en Versión Beta le contamos un poco sobre las 50 empresas más innovadoras e importantes en este momento. También les contamos de un viajero llamado François, que está por el Startup Weekend de diferentes países dando vueltas y que seguramente usted podría ver detrás de la mente de algunas de las compañías que están iniciando sus proyectos en nuestra ciudad. Y le mostramos cómo es el proceso de elaboración de unos zapatos tan hermosos como los que hace el show, a quienes les mando un abrazo, que me regalaron estos divinos de mis bananos. Nosotros nos vemos de nuevo de lunes a viernes a las 8 de la noche aquí en Canal UNE con esto que es Versión Beta. Chao, chao.